Una reunión en Chicago, un peleado domingo en Chicago, varios antiguos compañeros de clase que habían tido. Buenos amigos en la escuela se citaron para almorzar después de haber asistido la noche anterior a la reunión de su escuela superior. Deseaban saber más de detalles sobre lo que sucedía en la vida de cada uno de ellos. Después de no pocas bromas y un copioso al muerto, iniciaron una interesante conversación. Ángela que había sido una de las alumnas más populares de la clase y dijo desde luego la vida resultó ser muy diferente. Como creí que ese día cuando estaba en la escuela había cambiado muchas cosas. Ciertamente, todos sabían que se había hecho cargo del negocio de la familia, que funcionaba del mismo modo. y que formaba parte de la comunidad local desde que tenía no gusto de razón. Por eso se sorprendieron al comprender que parecía preocupado. Pero hoy, hoy habéis dado cuenta que no queremos cambiar cuando las cosas cambian. Supongo que nos resistimos al campo porque no tenemos miedo. Observo a Carlos, Carlos, el capitán del equipo de fútbol. Intervinó Jessica. Nunca creí posible, don Lourdes del Sur, que tienes miedo. Todos se echaron a reír al darse cuenta de que, a pesar de haber tenido direcciones muy diferentes de este trabajar, en casa hasta dirigir empresas, experimentaban unos sentimientos muy similares. Todos trataban de afrontar los inesperados cambios que les estaban ocurriendo en los últimos años. Y la mayoría admitían no reconocer una buena fortuna de manejarlos. A mí me daba miedo cambiar. Dijo entonces, Michelle, cuando se presentó un gran cambio en nuestra empresa. No supimos qué hacer, así que no nos adaptamos. Estuvimos a punto de portarla, pero entonces oímos a cantar. Divertido y breve, cuando lo cambió todo. Divertido y breve, preguntó Natán. Bueno, el caso es que esta amarración transformó mi forma de considerar el cambio. De modo que en lugar de verlo como la posibilidad de despertar algo, empecé a verlo como la oportunidad de ganar algo. Y comprendí cómo hacerlo. Después de esto, las cosas mejoraron con un repleto rápido. Tanto en el trabajo como en mi vida personal. Al principio me molestó la evidente simplicidad de un relato. Porque parecía algo que bien. Y pudieron habernos contado en la escuela. Fue entonces cuando me he dispuesto a creer que en realidad me sentía molesto conmigo misma. Porque no, por no haber visto la evidente ni haber hecho lo que verdaderamente funciona cuando cambian las cosas. Al comprender que los cuatro personajes de este cuento representan la libertad. Parte de mí misma decidí cómo quería tatuar y cambié. Más tarde se lo conté a algunas personas de nuestras empresas. Y ellas se lo contaron a otras. Y el negocio no tardó sin mejorar considerablemente. Muchas gracias a que la mayoría de nosotros aprendimos a adaptarnos mejor al cambio. Y lo mismo que me sucede a mí. Son muchos los que aforman, que también los ha ayudado en su vida privada. Por ese lado fueron pocas las personas que dijeron no haber sacado nada en el medio de esta narración. Todos lo bien conocían, ya las lecciones que las bebían y ponían en práctica. Solo que era más habitual, creían saberlo todo. No deseaban aprender, no se daban cuenta de la razón por la que tantos otros se beneficiaban de ella cuanto uno de nuestros altos ejecutivos. Este que tenía problemas para adaptarse del que este relato solo era una partida de un valioso tiempo. Otros se robaron de él diciendo que sabían muy bien de lo que personajes representaban en el cuento rey. Y liéndose con ellos al que no aprendían nada de nuevo y no cambiaban daño. No cambiaba. ¿Cuál es este cuento? Preguntó a Ángela. Se titula quien se ha llevado mi queso. Todos se echaron a reír. Creo que esto ya empieza a gustarme, dijo Carlos. ¿Te importa? Ya contámoslo. Quizás podamos a Carlos partido. Pues claro, contestó Mishael. Me encantará. Y además no se necesita mucho tiempo. Y así fue como empezó a contarnos. Nos vemos en otro video. Y así fue como empezó. Nos vemos en este video. Sabemos. ¡Gracias! Gracias.